Todo comenzó cuando yo te vi y supe que tú eras solo para mí Pero no fue así, llegó otra y te perdí y no me rindo, yo te voy a conseguir Y de me vas, de me vas, te puedes esconder pero no te puedes escapar Y de me vas, de me vas, no te sirve de nada porque conmigo tú vas a estar Baby, 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 I need you, baby, baby, I do Y yo quiero amarte, yo quiero besarte, todo el día pienso en ti y solo hablo de ti Y yo quiero amarte, yo quiero besarte Hey, baby, girl, I want to stay by your side Ey, muñequita, quiero pasarme la vida contigo Like the time on the beach, you kill the sunshine Yo necesito de tu amor Give me, give me more, baby, make me lose, pero yo One love, party, me play Baby, 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 I need you, baby, baby, I do Y yo creo que quiero amarte, mujer Y yo quiero amarte, yo quiero besarte Todo el día pienso en ti y solo hablo de ti Y yo quiero amarte, yo quiero besarte Amarte, besarte, sentirte junto a mí, baby Amor eterno quiero vivir contigo, contigo Solo quiero tenerte abrazándonos, amándonos, quemándonos Oh, oh, oh All I wanna do is be a girl All I wanna do is be a girl and I wanna make part of your world All I wanna do is be a girl and I want you to take me inside your world Baby, 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 I need you, baby, baby, I do Y yo quiero amarte, yo quiero besarte Todo el día pienso en ti y solo hablo de ti Y yo quiero amarte, yo quiero besarte Baby, 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 I need you, baby, baby, I do Y yo quiero amarte, yo quiero besarte Real record music, strong on nobody, please Like both sides Oh, oh, oh Oh, oh, yeah, yeah Y tu amor quiere salir Nena, dime dónde debo ir Oh, oh, oh Sabe que yo también te necesito No, I need you, girl, need me, need you, girl So come along, I need you now Yeah All I need is your love Baby, 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 I need you, baby, baby, I do I do, I do, I really do Todo el día pienso en ti y solo hablo de ti Baby, I need you, baby, 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 I need you, baby, baby, I do Quiero amarte Todo el día pienso en ti y solo hablo de ti Baby, 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 baby Gracias.